¿Dónde está mi bein? ¡Uh, deja comer el gato! ¡Tipi, mano, 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 mano! ¡Tipi! ¡Míralo! ¡Es cada vez todo! ¡Wishy! ¡Tipi, ya! Me falta Sarcosí. Sarcosí, él tiene congentubí que es lo que más quiero, ¿sabes qué pequeño, salgo, maliño? Y yo ya le traigo de comer primero. ¡Sarcosí, mano, mano, mano! ¡Hasta aquí! ¡Ginebra! ¡Hasta aquí! ¡Hasta aquí! ¡Mira! ¡Le llamamos algo simple porque eres mucho! ¡Mira! ¡Pues tiro un poño de corbata! ¡Mira que se lo come! ¡Eres precioso! ¡Es que se me ha hecho mal! ¡Wishy! ¡Déjale la comida! ¡Este es Alcosí! ¡Este está malito! ¡Es calcio! ¡Pero lo quiero mucho! ¡Venga! ¡Aquí más tiro todo! ¡Tú, pesado! ¡Ahora te voy a atar! ¡Wishy! ¡Miniebra! ¡Déjale! ¡Wishy! 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 ¡Tito alcohólico! ¡Me falta! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno! ¡Falta! ¡Sí! ¡Tipi, zape! ¡Que está por ahí! ¡No y podemos! ¡El Podemos está allí! ¡Ese no quiero comer! ¡Mono, Podemos! ¡Ven, ven! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ya te he subido de mi intención! ¡Oh! ¡Ya está! ¡No! ¡Os fui tocar a los meninos que no paguen nada! ¡Son preciosos! ¡Sai mancheños! ¡Mira! ¡Espero mucho! ¡Ese está un poquito más de esquivo! ¡El Zipi y el Zape! ¡Soy nuevo y están un poquito más de esquivo! ¡Pero esto de nada! ¡Este ya va también en sociedad! ¡Pero estoy deshondo poco a poco! ¡Venga, Zipi! ¡Este es más de esquivito! ¡Zapé! ¡Anda, Zipi! ¡Ya va bueno! ¡Hala, la ley de la señorita! ¡Hala, la ley de la señorita! ¡Bueno! ¡Hala! ¡Es que maliño! ¡Histio, cuida más y más! ¡Fíjala! ¡Más bien que! ¡Te pongo las pilas! ¡Bueno! ¡Ya nos sentamos ahí a parar! ¡Mi chico, no! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Se va a pagar un pequeño, que le vamos a hacer una foto de un chilo! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, trajame un pequeño que le fai una foto Un pequeño, los dos, ¿y? ¡Bueno un momentino! Antes de que salga afuera Hay un menino que... un momentino que le paga una foto ¿Eh? Antes, o si no lo hago dicho Ven, brujo, ven ¡Brujo! ¡Sala para acá, un menino! ¡Brujo! ¡Reni, ven para acá, por favor! Si, está pesado, sería montaña Chupa arriba, a ver, haz fuerza ¡Uy, no está ahí! A ver, tengo aquí un cabal, que no se mueve No tiene el mebleño, ven ¿Te gusta el cabalino? Ahora mando a tu un cabalino ¿Vas a ser un cabalino? ¡Sí! ¡Qué chulo, va a ser un playboy! ¡Qué melenas tiene el canalla! ¡Vas a matar ni ese pelo! ¡Hola! Esta linda, esta viña de Portugal, mira, esta viña de... Fuentes de Ñor, ¿cómo se llama? Pinel, no sé si es Pinel, hay un pueblo... Sí, sí De un guardiña Este es brujo, este ya tiene el aire Espera, burjito, ahora es ahí por ahí Ahora lo sacamos afuera Esta es aquí, esta abre la puerta, ¿sabes? Esta es muy... muy feta Mira, lo único que sale y fe Y el poni me abre la otra puerta Espera, vera Carmen, vera A la puerta, a ver cómo quedas tú con ahí, ¿sabes? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué sal y fe! ¡Qué te quiero! Ahora, ya Esta vez Y el poni, este es tu Este es mi niño Me ve muy, muy activo, ¿sabes? Bueno, ahí está Esta es... Ahora ya, cuando nos sentemos ahí, va ahí fuera, ¿sabes? Que están ahí libres Claro Esta, aquí está... ¡Quita! 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 ¡Ay, bobos! Este es Gini! Este es gay Pero no pasa nada Es auténtico Esa es Estela Hija de Luna Ese es un asturcón Que está en doma Y ese es el desi Que también es top Premático, top ánfilo, todo muy bueno Ajá Me abre la puerta ¿sabes? Teño aquí nada, aquí es... Un segundo Espera, que me he parado la vista Aquí, ve... Esto es muy urbano Esto es muy cura Esto es muy cura Ajá Aquel es zipi Esta es de Iri Ago vengan todos a comer Ago la de fecha una foto a los gatos Que las que he hecho A mí me gusta más vivir ¡Oy! Nada, no, 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 no Ya, esta, ahora si avisáramos Abre la puerta Cuando no vea gente ¿Cómo, cómo se me hizo? Eso es llamado yunqui ¿Yunqui? Era para hacer las ferradoras antiguamente ¿Sabes? Este tiene más de 100 años Esto era de un tipo pudiente Un tipo, sabes, que tenía antes Privas y caballos de lujo Eso porque antes eran caballos para trabajar Entonces, es algo familiar a nosotros y me cedeo, ¿sabes?, para quedar aquí, ¿sabes?, tiene 100 y pico ya. Esta tengo que quitar ya sabis porque vaya a abrir. La un andil muy vea, vaya a abrir. Esta tengo que quitar ya sabis porque vaya a abrir. La un andil muy vea, vaya a abrir. Esta lady, ahora estamos de comer ribatillo. Mira, no me pides, mira, mira. Mira con la charla. Estoy demasiado. ¿Qué? Ahora se me ciende ahora. Ahí me da gusto, ahí me distinga para acá. No, Xavi, aporte de maravilla, ¿eh? Voy a quitarlo porque me rompía el xavi, este xavi. No, él a abrir, a abrir, pao. Claro, claro. La Xavi aquí. Es más lista que el hambre, ¿o? ¿Tú que eres andaluza o...? Yo, sevillana. Yo, sevillana.